Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otro vídeo más de AV Pasión. En este caso os traigo un tutorial actualizado de cómo eliminar el ASBL o lo que es lo mismo, la disminución del brillo en el panel cuando detecta logos estáticos. Así que vamos allá. Bueno, comentaros lo del ASBL es una forma de quitar un problema que tiene el televisor, es un mecanismo que tiene para evitar cuando encontramos elementos estáticos, por ejemplo, en el juego que tenemos los menús, que tenemos las opciones de la interfaz o, por ejemplo, cuando estamos en un partido de fútbol, el panel no solo parchea el logo y le baja el brillo a la zona donde está el logo, que es una de las opciones que tiene las LG que veremos a continuación, sino que además baja todo el brillo general, con lo cual al final la imagen se acaba viendo muy mustia y no vemos nada realmente. De hecho os lo voy a ilustrar que no hace falta que tenga logos porque la tele a veces se lía y cuando hay planos en películas que se tiran 10-15 segundos en el mismo plano hablando, por ejemplo, la tele cree que es un elemento estático y comienza a bajar el brillo. He puesto este trozo de la maldición de Hill House, como veis, hasta que no se mueve el ratón del mando no se ve un carajo, ¿por qué? Porque la tele ha ido bajando continuamente el brillo al pensarse que es un elemento estático. Así que lo que vamos a aprender hoy es eso, a cómo eliminarlo. Muy importante seguir paso a paso estas opciones que os voy a enseñar aquí, no hagáis nada fuera del tutorial que os puede dar muchos problemas. Además de ello, por supuesto, nosotros no nos hacemos responsables luego si, por ejemplo, no tenéis cuidado con el panel OLED. Si os tiráis luego 10 horas al día viendo la TTT con esto desactivado, pues puede acentuar el problema de los quemados y retenciones. No obstante, consideramos que si utilizáis la tele de forma normal, con los brillos, los ajustes que hoy recomendamos siempre en AV-Pasión y respetáis los ciclos de compensación del televisor no tiene por qué pasar absolutamente nada. De hecho, yo lo tengo así en todas mis LG y nunca en la vida tenía el más mínimo problema y juego bastantes horas. Así que vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que necesitamos, lógicamente, es tener el mando del televisor. Este tutorial, por cierto, es compatible con las 2020 y 2021. Las 2019 tenéis otro vídeo que está en el canal, que creo que todavía es válido porque aún en ese panel no añadieron la opción que vamos a ver aquí. Pero si la han añadido, la opción de GSR, como veremos, pues podéis ir también este para las 2019. Y luego necesitamos un mando como este. Es un mando de servicio de LG. Mucho cuidadito con tocar estas opciones de aquí. Y haced caso de lo que estamos diciendo paso a paso, no va a haber ningún problema. Pero no le deis a Inestop, porque yo pienso que esto es para salir. No, hacedlo como lo hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Este mando lo dejo en la descripción para que lo podáis comprar directamente en Amazon. Creo que son 8 euros o 9 y merece mucho la pena tenerlo por lo que pudiera pasar. Así que, lo he dicho, vamos a ir detrás de la cámara para empezar el tutorial. Bueno, estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el mando, como os he dicho, de menú de servicio. Yo he comprado este de aquí. Lo tenéis aquí, el modelo. Pero bueno, os lo dejaré en la descripción. Y pulsamos el botón In Start. Este que tengo aquí. A ver si lo puedo ver aquí. In Start. Le doy. Y como veis, nos pide un código. ¿Vale? El código es 0413. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos aquí el menú de servicio. Muy, 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 pero que muy importante. Tened muchísimo cuidado aquí. No tocad nada de lo que sale aquí, si no sabéis lo que estamos haciendo. Esto es útil para ver el número de horas que lleva el televisor. Como veis, en mi caso lleva 588 horas. Y vamos a bajar con la cruceta. ¿Vale? A donde pone OLED, el número 12. ¿Vale? Y a la derecha, como veis, tenemos TPC Enable. Y tenemos abajo GSR Enable. Estos son los dos parámetros, que no voy a pararme aquí a explicar las diferencias, pero el más importante es el primero. Que gobiernan el tema de cuando detecta un logo, o cree que es un logo, empezar a bajar el brillo constantemente. Así que, como digo, aquí marcaremos el Off. ¿Vale? Si yo voy a la derecha lo puedo poner en On, si queremos volver a como estaba antes. Pero lo suyo es que lo dejéis en Off, como decimos aquí. Por cierto, aquí fijaos que podemos ver cada cuántas horas hace un ciclo corto y cada cuántas horas hace un ciclo largo. Cuatro horas y cada dos mil. Lo podemos cambiar, pero bueno, no toquéis nada. Y por último, vamos a GSR. ¿Vale? Este de aquí. Y lo ponemos también en Off. Ya está. Este es el truco tan sencillo de hacer que, vamos, da hasta vergüenza. Pero bueno, para que lo veáis. Aquí tenéis, por cierto, el tipo de panel, que es el panel WBE, justo donde pone OLED CELINFO. Pero bueno, como digo, una vez que lo hemos puesto, yo os recomiendo que no toquéis nada. Por supuesto, no le deis al botón INSTOP. No le deis jamás, porque eso lo que va a hacer es resetear la tele a fábrica, pero a fábrica de verdad. Incluyendo saltarse la calibración que hacen en la factoría del eje para ajustar el punto de blanco correspondiente. Con lo cual será ultra azul y no se puede recuperar de ninguna forma. La única opción en ese caso sería una calibración profesional con sonda. ¿De acuerdo? Como digo, una vez que lo hemos quitado, podemos dejar el menú aquí puesto, que al cabo de dos o tres minutos se quitará solo. O podemos darle al botón EXIT, si no recuerdo mal, o MENÚ. Pero a mí me gusta, para asegurarme, darle al botón de apagado. Así seguro que no tocamos nada que no debamos, ni nada por el estilo. Ahora volvemos a encender. Ya se ha quitado esa función que decimos que baja constantemente el brillo en SDR y HDR. Si queréis verificarlo, volvéis a entrar en el menú de servicio. Volvemos a ir al número 12, a OLED, y veréis cómo se habrán quedado los dos parámetros en OFF. Con lo cual, con este sencillo truco, tendremos solucionado este problema que es bastante molesto. Lo que implica también que tengáis, no más cuidado con la tele, sino que tengáis más cabeza a la hora de utilizarla. Por ejemplo, no dejar elementos estáticos mucho tiempo, porque con la opción puesta, la tele automáticamente iba bajando brillo, pero ahora no lo hará. Con lo cual, no dejéis menús de Blu-ray, ni, por ejemplo, lo que os decía yo aquí, el Home, ni dejéis YouTube puesto de fondo, porque si no es una aplicación de la tele, no nos va a saltar el salvapantallas y al final acabaréis con un marcado. Pero bueno, con esto espero que os sea útil y vamos a terminar el vídeo ya. Bueno chicos, con eso terminamos el tutorial, espero que os guste. Esto soluciona muchos de los problemas que encontráis siempre en los televisores OLED, o problemas, por ejemplo, jugando, que va bajando el brillo, va bajando el brillo, especialmente en HDR, es muy agresivo, o partidos de fútbol. Tened en cuenta lo que hemos dicho, intentad tener un poco de cabeza, es decir, un uso lógico y normal. Si, por ejemplo, estáis 10 horas todos los días viendo Telecinco, pues llegará un momento que al final el panel, por mucho cuidado que tengamos, acabará marcando, porque, sobre todo si no utilizáis los ajustes de brillo y contraste que recomendamos nosotros, porque al final la tele está a tope de brillo, ¿no? Entonces, tened un poco de lógica a la hora de utilizarlo. Pero, si hacéis caso y utilizáis los ajustes que tenemos, son muy pesados, ya lo sé, en AVPassion, tanto en los vídeos como en los artículos, con este truco os vais a sacar un extra de calidad de imagen, vais a quitaros un problema de encima y no vais a tener absolutamente ningún problema. Así que, lo he dicho, espero que os haya gustado, que os sea útil, y cualquier cosita, como siempre, nos tenéis disponibles en el foro de AVPassion, portal de AVPassion y, por supuesto, los grupos de Telegram, que es donde estamos más activos hasta el momento. Así que, lo he dicho, chicos, muchísimas gracias por vuestra visita y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!